Tarjeta fue destruida en el marco de esta operación. Luego dice que pareciera que no hubiese dicho eso. ¿A usted le queda claro esto? Bueno, primero quiero decir que la reunión a la cual convocamos al director de Carabineros y se invitó a otros colegas de otras comisiones que pudieran participar ofreciéndole la palabra a todos y cara a uno de ellos de manera ordenada, creo que ha cumplido su propósito. Por supuesto, el lamentable asesinato del comunero Catrillanca hoy día está judicializado y es parte de un proceso y eventualmente la Cámara de Diputados puede instalar una comisión investigadora para ello. Lo que hemos discutido hoy día y han sido una serie de preguntas particulares que ustedes han podido escuchar, la verdad es que en términos generales nos informa de lo que Carabineros hasta hoy día sabe. Lo que hemos dicho en esta comisión, además de una serie de preguntas puntuales, son dos cosas que a mi manera de ver son relevantes. La primera es que Chile ya no aguanta más mentiras ni de las AFP, ni de las ISAPRE, ni de la cuenta La Luz, mucho menos de una institución que ha sido pilar fundamental y garante de la paz social. Necesitamos, perdón si me permiten, un segundo, porque necesitamos recuperar la credibilidad y confianza de una institución en que cada funcionario es un ministro de fe. Y eso es muy grave. ¿Usted le crea al general director en su exposición de esta tarde? Yo voy a responder con franqueza. Sí. Y sí porque necesitamos hoy día que se vayan aclarando las situaciones institucionales. El caso que ha ocurrido en la comunidad de Temo y Cucuy es triste, es lamentable, pero necesitamos darle la oportunidad a Carabineros. Y le hemos dicho, general, usted tiene una responsabilidad histórica para poder devolverle la credibilidad institucional que muchos chilenos hemos venido perdiendo. No más fraudes, no más mentiras, no más faltas de organización y procedimientos que de pronto nos generan dudas. Hoy día, justamente, en la discusión presupuestaria, yo creo que no se le deben restar los 4.000 millones de pesos que se han anunciado. Todo lo contrario, necesitamos para poder exigir, volver a tener los mejores carabineros, la mejor forma de relacionarse con la comunidad para prevenir, no solamente para combatir, sino que para prevenir los delitos, necesitamos una cuestión mucho mayor. De tal manera que lo que hemos hecho hoy día ha sido colocar sobre la mesa, de manera honesta y sincera, por parte de los diputados y por parte de la institución, una serie de temas. Pero vamos al fondo de la cuestión, que es lo que a nosotros nos preocupa. Y a mí me preocupa que el gobierno, pese a que lo habíamos planteado y que estábamos preparados para ello, porque estamos trabajando tres o cuatro proyectos que dicen relación con carabineros, haya mandado el proyecto de reestructuración de carabineros al Senado y no a nuestra comisión, porque de verdad estábamos ya preparados para hacer una serie de planteamientos que mejoren y recuperen la credibilidad de carabineros. No podemos seguir perdiendo la confianza en una institución que es demasiado importante hoy día para Chile. Yo no sé si le preguntaron, le pido excusa si... Sí, por favor. ...de nuevo la pregunta. El testimonio del adolescente que acompañaba a Camino Catrillanca, ante el fiscal... Que es el que ha dicho la verdad. Sí, señala también que los carabineros se refirieron a Camino Catrillanca como el finao al que nosotros matamos. No escuché esa pregunta ni tampoco una respuesta. En lo referente al menor de edad se refirió la comandante Sosa. Mi pregunta es a gente qué le parece ese testimonio, porque es brutal. Bueno, usted dice que el joven ha dicho la verdad, por lo tanto, se lo preguntó. Sí, el joven fue el que señaló a nuestro entender que había un carabinero que tenía una cámara, pese a que ellos habían mentido. Si no hubiese sido, por la información que tenemos, si no hubiese sido que el joven en su condición haya señalado una serie de información, tal vez nunca hubiésemos sabido que fue realmente lo que pasó. Que había carabineros con cámara, que esta cámara existía y que después se descubrió que se había destruido. En suma, yo espero... Perdón, entonces diputado, habría que darle credibilidad a este adolescente que hasta ahora ha dicho la verdad, en el sentido ahora de que carabineros reconoce, ante él por lo menos, haberlo matado. Bueno, pero si ha dicho la verdad en otras cosas, ¿por qué no podría decirlo en esto? Esto va a ser parte de lo que hoy día es un proceso judicial. Nosotros no somos una institución que está dedicada a ese tipo de investigación penal. Nosotros somos una cámara legislativa que puede hacer investigaciones, pero dentro de los alcances, que significa investigar los actos de gobierno de funcionarios de gobierno, de tal manera que ese es nuestro alcance. Yo espero que la justicia llegue al fondo, porque es demasiado delicado lo que aquí ha ocurrido. Esto no es solamente una muerte o un asesinato, es un punto de inflexión en una zona crítica que fue muy mal manejado, tanto por parte de carabineros de la región de la Neucanía, como por parte de las autoridades políticas. Por eso ha renunciado el Intendente Mayor, por eso nosotros pedimos la renuncia y como no fuimos escuchados, porque la verdad es que no hubo autocrítica, terminó siendo el presidente de la República una intervención directa, producto de la acusación constitucional que nosotros habíamos anunciado y que estábamos trabajando. Entonces, bueno, este punto de inflexión hoy día nos debe permitir de una vez por todas recuperar la credibilidad de carabineros. Nosotros vamos a colaborar, pero también advertimos que podemos endurecer la fiscalización si esto no se hace con prontitud y con los recursos adecuados. Gracias.